Con el objetivo de fortalecer a las comunidades rurales de Río Frío para el incremento en la producción de alimentos y generación de mayores ingresos de manera sostenible, la Alcaldía de Río Frío, liderada por PIA Francisco Javier Álvarez, ejecuta por estos días el proyecto de seguridad alimentaria que busca fomentar la productividad y la competitividad en el municipio. La Secretaría de Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario ha visitado diferentes corregimientos y veredas a lo largo y ancho de Río Frío, abordando estudiantes, mujeres líderes y asociaciones como Azprovinza, Choco, Guayabal, Construyendo Futuros, Azocandesa, entre otras. Venimos desarrollando un proyecto de seguridad alimentaria en todo el municipio, a través de las escuelas como la de Miravalle, que estuvimos esta semana en la Juan 23, estuvimos en el corregimiento de la Zulia, estuvimos en el corregimiento de Fenicia, en la escuela Las Américas, estuvimos en la escuela de la Arabia, estuvimos visitando las diferentes entidades como el CBA, los de Río Frío, estuvimos visitando asociaciones, las cuales estamos llevando a cada uno de ellos un paquete de seguridad alimentaria que consta de tomate, cebolla, zanahoria, cilantro, cebolla larga, repollo, habichuela, para que organicemos unas hortalizas y podamos sacar frutos de ahí y podamos generar un ingreso a cada una de las entidades que hemos visitado. Entonces estamos prestos a ir a más corregimientos, a ir a más veredas, a hacer jornada con todo el equipo de trabajo de La Mata, los técnicos, para apoyar a cada una de las entidades. El objetivo es enseñar las buenas prácticas para el mantenimiento de las huertas, que son sembradas con la ayuda del equipo técnico de la administración municipal. La Mata, los técnicos, para apoyar a cada una de las entidades.